Bueno, hola, muy buenas tardes y bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica. También queremos saludar desde aquí a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming. A todos ellos un saludo. Y queríamos daros las gracias a todos ustedes por estar aquí. Y digo esto porque con este tiempo que hace en la calle no invita a nada a estar en un lugar cerrado. Pero os aseguro que va a merecer la pena. Va a merecer la pena por los ponentes que tenemos hoy. Todos ellos expertos en cada uno de los ámbitos que vamos a abordar durante la jornada. Y además por la temática en cuestión. ¿Cómo leemos? Es decir, ¿existe una única forma de leer? ¿Nos encontramos ante una especie de muerte del libro? ¿O es más bien todo lo contrario? ¿Están surgiendo diferentes formas que se están diversificando y pluralizando? Pues bien, de esto y de mucho más vamos a hablar hoy aquí en nuestro espacio Fundación Telefónica. En esta jornada que está marcada dentro del programa que sobre cultura digital llevamos a cabo en la Fundación Telefónica. Asimismo, en esta jornada presentaremos algunas de las principales conclusiones de un proyecto de investigación que hemos llevado a cabo con la UNED sobre las nuevas formas de lectura. Más concretamente lo ha coordinado el profesor de Antropología Francisco Cruces. No sé si se me oye bien porque se me va la voz, ¿verdad? ¿No? Ah, vale. Francisco Cruces y muchísimas gracias a él y a todo su equipo de investigación. Tampoco quiero dejar pasar esta oportunidad para hacer mención a un proyecto que tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a tratar aquí en esta jornada. Y es un proyecto que estamos llevando a cabo junto con la Fundación José Manuel Lara, del Grupo Planeta, que es para el fomento de la lectura en los más jóvenes en las aulas. ¿Cómo queremos fomentar ese hábito lector desde una perspectiva lúdica, más participativa? En fin, una forma diferente de enfocar la lectura. Bien, al final de la jornada os haremos entrega de un ejemplar del libro Cómo leemos en la sociedad digital, que también os recuerdo que se puede descargar de forma gratuita desde nuestra página web de Fundación Telefónica, al igual que el resto de nuestras publicaciones. Y también para todos aquellos que sean más activos en redes, recordarles que nos pueden seguir también a través del hashtag Cultura Inteligente. Yo creo que no me dejo nada más. Ahora vamos a dar paso a lo que es realmente interesante. Así que una vez más, muchas gracias a nuestros ponentes y muchísimas gracias al público por estar hoy con nosotros. Gracias. Gracias. Vamos. Sí. Andrea, sólame tu nombre. Andrea Izquierdo. Andrea Izquierdo. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Se me oye bien? Esto da muchos nervios, no crean, porque es una conversación. La conversación es un arte. Como no es una ciencia, pues siempre da más nervio, pero también motiva más. Así que estoy muy contento de ver que podemos compartir una buena noticia, que es la producción y el nacimiento de un libro, en un mundo donde además se hacen libros a porrones. O sea que conseguir un poco de conversación en torno a tu libro ya es un regalo que me hacen todos ustedes y que les agradezco mucho. Una tarde como la que hay hoy aquí. Bueno, con un poco de malicia le pregunté a uno de mis profesores, Néstor García Canclini, que es un profesor mexicano de antropología mío de hace muchos años, que estuvo aquí hace ya algún tiempo dando una conferencia sobre libros y lectores y lecturas, y sobre una incipiente antropología de los lectores, porque los antropólogos no somos la ciencia social que más se ha ocupado de la práctica lectora. En buena medida hemos hecho como si no estuviera ahí. Pero lo cierto es que es una práctica social fundamental en la modernidad y es fundamental en la vertebración de los sujetos, de lo que es uno. Es una de esas prácticas que se interiorizan y que hacen que tú seas la persona que eres. El caso es que estaba contando estas cosas, Néstor, en una conferencia y al final con un poco de mala uva, yo le hice una pregunta, que es la pregunta del millón. Dije, bueno, pero ¿y esto de la lectura? ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿por qué tiene que leer todo el mundo? ¿Por qué tenemos que leer tanto libro? ¿Por qué se tiene que producir tanto libro? Es decir, ¿qué hay? ¿Por qué es tan importante esta práctica? Y su respuesta tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí. Su respuesta era, porque leer es una manera de estar en conversaciones. Es decir, la conversación es lo que nos importa, la lectura es una práctica con mucha legitimidad, los libros nos gustan, sobre todo porque nos gusta encontrarnos con gente, compartir puntos de vista y discutirlos. Así que yo celebro mucho que la apuesta de Fundación Telefónica hoy haya sido esa. O sea, yo no voy a hacer el spoiler del libro, quiero que más bien hagamos una conversación, que sea una invitación a pensar juntos en los problemas, las preguntas, las inquietudes que yo creo que están en la conversación pública hoy sobre la lectura. ¿Qué va a pasar con los libros? ¿Se va a acabar el libro en papel? ¿Qué pasa con la materialidad del libro, con ese libro que uno llevaba al parque para ver si ligaba, o llevaba al café porque le hacía intelectual? ¿Qué pasa con la textura del papel, el olor del papel? ¿Qué pasa con el texto cuando uno ya no lee los libros completos, sino que los lea a trozos? ¿Qué ocurre cuando ves que tus hijos acceden a la lectura porque quieren ser youtubers y se conectan antes a la imagen y al sonido que al texto? ¿Qué ocurre cuando tu primo le regala su primer iPod o su primer móvil a tu hijo y deja de leer? Y dices, ahí va, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que todas estas preguntas, ¿cuál es el lugar de la lectura que hacíamos antes en relación con la que estamos haciendo ahora? Es decir, ¿cómo nos organizamos el tiempo? Yo creo que todas esas preguntas es el motivo de este libro, ¿cómo leemos en la sociedad digital? Y bueno, para desglosar las preguntas y para estar en conversaciones, los hemos traído, los ha traído en realidad Rosa María Sainz y la Fundación Telefónica, no los he traído yo, pero estoy muy contento de teneros acá esta tarde, Javier Zelaya, buenas tardes. Javier Zelaya es bien conocido como promotor, investigador, escritor, divulgador en torno a problemas de lectura digital y del mundo digital en general y en relación con la lectura. Y entonces, bueno, nos va a hablar un poco de esa dimensión, que es una dimensión muy importante de los nuevos mediadores, las nuevas mediaciones, la edición digital, las oportunidades empresariales, los modelos de negocio y todo esto. Contamos también con Andrea Izquierdo, que luego os contará cuál es su nombre artístico, porque le estaba pidiendo así bajito que me lo soplara, porque la tenía como Andreo Rowling, pero no sabía cómo se llamaba. Qué bonito es esto de los nombres. Fíjate, uno de los talleres que hicimos, que eran talleres con lectores para hablar de cómo somos como lectores, uno de los ejercicios que yo les proponía era compartir los nombres que nos han dado y que hemos tenido. Todos esos sobrenombres cariñosos que nos ponen en la familia, que nos ponemos nosotros mismos, tienen algo que ver con este alias o este alter ego que tiene uno con su identidad digital. Bueno, pues Andrea yo creo que era obligado que hubiera una persona joven, una persona de la red, una persona que está explorando nuevas formas de estar conectada en torno a esta conversación sobre los libros a través de un medio que es distinto y que es internet. Y luego si quieres nos cuentas un poco las diferencias que puede haber entre lo que es un blog, lo que es el YouTube, lo que es la lógica de Instagram, yo qué sé. Yo creo que hay muchos medios ahora mismo que conjugáis, ¿no?, quienes estáis ahí. Y junto con una dimensión importante también de escritores y de críticos y de genuinos mediadores, sois nuevos mediadores en este mundo del libro. También podemos hablar un poco de eso, ¿no?, de cómo combináis esta dimensión con lo que son las estrategias de marketing más tradicionales de las casas de edición, o de las editoriales, cómo os estáis ubicando vosotros en ese mundo complejo. Y, finalmente, contamos con Virginia Arias. Buenas tardes, Virginia. Virginia viene del colegio Benito Pérez Galdós, de Fuenlabrada. Yo tengo una prima maestra en Fuenlabrada, pero yo creo que no es en tu cole. Ella es profesora allí y es jefa de estudios y, bueno, pues, obviamente es una institución que también tenía que ser convocada en una conversación sobre la lectura hoy, porque, digamos que si ha habido una institución central en la formación de lectores y en la, yo diría, en el disciplinamiento de los sujetos de cara al significado del libro y el significado del texto y de cómo relacionarse con él, ha sido la escuela. Y, por tanto, pues, esperamos contigo, Virginia, poder hablar un poco de cómo está reaccionando la escuela al desafío de los nuevos medios, de los nuevos soportes, de las nuevas disposiciones que traen nuestros chavales en relación con esto. Estábamos comentando antes, inmediatamente, pues, ha salido la conversación. Yo tengo un niño de 12 años, que luego lo contaré porque el niño está en el libro también. Uno de los informantes privilegiados de este texto fue mi hijo Darío. Bueno, eso lo cuento luego. Dejarme solamente, entonces, hacer una breve mención a los diez ausentes de esta conversación, pero que están en ella, que son los otros nueve autores. Este es un libro escrito a 22 manos. Y yo estoy contento con él porque es un libro. Quiero decir, no es una miscelánea, no es una colección de perspectivas heterogéneas, mal atadas, no, es el trabajo de un equipo. Y, por tanto, quiero reconocer la presencia, no solo en el texto, sino aquí hoy, muy especialmente, de Gemma Yuc, cuando Néstor García Canclini hace ya dos o tres años me dijo, oye, mira, hemos hecho este trabajo en Ciudad de México, de tratar de desplazar un poco las preguntas sobre la lectura de las obsesiones corrientes de los estudios sobre lectores, que suelen incidir mucho en cuánto se lee y en qué cosas se leen. Hemos tratado de transformar la pregunta y preguntarnos cómo se lee, quién lee, qué nuevas maneras de leer y cómo las viejas maneras de leer se van adaptando a la situación. Y entonces me dijo, bueno, necesitas un equipo que tenga experiencia en esto. Y la primera persona a la que llamamos fue Gemma. Gemma Yuc es una persona con una larga trayectoria de estudios en la red sobre la lectura de literatura y, sobre todo, sobre la lectura de los adolescentes y de los niños, que son uno de los sujetos principales porque, efectivamente, ellos, no solo porque son el futuro, sino porque son el presente, porque ya están leyendo mucho y están leyendo de maneras que se distancia, que se preocupan bastante de esa supervisión de la escuela o de los mediadores tradicionales que, de alguna forma, vigilaban la marcha de la lectura juvenil e infantil. Así que quiero mencionar a Gemma y con una mención muy especial porque acaba de fallecer su marido, Felipe Zayas, que era una persona también muy bien conocida dentro de este medio de la literatura, de la enseñanza de la literatura y, en particular, de la enseñanza digital de la literatura. Así que va un abrazo, Gemma, si nos estás viendo ahora o más tarde. Y también Remedios Zafra, que ha hecho dos capítulos bellos, uno sobre la subjetividad en la red, cómo nos transformamos o cómo se transforma nuestra manera de ser, de mirar, de trabajar, cuando lo que hacemos es no solamente leer, sino también escribir en la red y nos convertimos en eso que alguien ha llamado prosumidores. Hay una observación muy bonita de Remedios cuando dice lo que tiene de nuevo esta situación en la que todos escribimos para todos es que no producimos contenido para la red. Nosotros somos el contenido de la red. Ese es un poco el gancho del texto de Remedios. Tiene otro texto sobre mujeres, que es otro de los sujetos emergentes que hemos querido cubrir. Quiero mencionar también a Julián López y a Jorge Moreno, que no están aquí esta tarde, pero que se han ocupado de una parte muy importante del trabajo que tiene que ver con lo visual. Hay una dimensión visual que hemos querido cuidar en el libro, hay una colección de fotografías que podréis ver. ¿Por qué? Porque el cuerpo también lee. No es el sujeto, su cerebro, su cabeza la que leemos completamente en cuerpo y en espacio. De modo que ver cómo leen los sujetos y fotografiarlos y hacer vídeos con ellos. Tenemos dos hermosos vídeos que ha colgado Jorge, o estamos colgando en una página de investigación del grupo que se llama Antropología de la lectura y los lectores. En algún pequeño spot publicitario para que los que estéis interesados podéis picar ahí y están, digamos, además del libro, que se accede a través del portal de Fundación Telefónica, tenéis otros materiales de la investigación. Nuria Esteban, que está aquí con nosotros, y Gloria Durán, que no la he visto, pero es posible que esté por acá o llegue más tarde. Que no la veo. Ah, yo ya está por allí. Bueno, Gloria y Nuria han estado trabajando algo muy difícil de hacer, que era justamente barrer, sobre todo en la Ciudad de Madrid, la red compleja de intermediarios, productores, la red de bibliotecas, los editores, los escritores, y ver cómo están reaccionando a la nueva situación. Romina Colombo, que trabajó sobre la lectura de interiores, y tenéis un texto entonces específicamente sobre cómo han cambiado nuestras estanterías, nuestros interiores, cómo hemos pasado del sillón de orejas a la mediateca, y cómo ese cambio en la ecología doméstica también revela mucho de cuál es el lugar de la lectura en la nueva ecología de prácticas. Y, finalmente, mencionar a Maite Monar, Virginia Calvo y... Perdón, porque se me ha ido a quienes no he mencionado... Ah, y Ana Esteve también, sí que han colaborado con Yema en la redacción del capítulo sobre la escuela. Bueno, finalmente, no voy a seguir con la enumeración de deudas, porque tenemos deuda con muchísima gente, con el Ayuntamiento de Madrid, con la comunidad, con las redes asociativas y los círculos de lectores que han sido muy importantes en el trabajo de campo, porque realmente, con la biblioteca Iván de Vargas, donde presentamos el libro informalmente en diciembre, con la Feria de Guadalajara, que nos invitó también a estar allí. Porque, finalmente, este es un libro sobre los lectores. Es un libro un poco circular. Es un libro que va de cómo la gente lee. Por tanto, nos devuelve algo que, de alguna forma, ya estaba en los textos, pero nos lo devuelve de otra manera. Y, finalmente, el gran descubrimiento, la gran pregunta que sale del libro, o por lo menos la que yo me quedé haciéndome, es si no es toda lectura, sí. Si, finalmente, leer no es siempre un ejercicio circular de recorrer cosas que uno ya sabía, o paisajes que había visitado, o esto que alguien llamó Friends of Friends. ¿Cuántos libros no ha leído uno porque los había leído su novia, o su amigo, o su padre, o su tía? En fin. Así que, bueno, pues este libro entra, a partir de ahora, dentro de la circulación. Yo creo que ya he puesto algunas de las preguntas, os voy a dar la palabra, sin más, para que vayamos desglosando algunos de estos temas que hemos comentado. Si quieres, Javier, podemos empezar por ti. Y, si te parece, pensando un poco esta cuestión del papel versus lo digital, si son unos enemigos irreconciliables, si están conviviendo bien, si esa convivencia es un matrimonio de conveniencia, o tiene algún futuro. Le queda futuro al papel, en fin. Todas estas cosas que muchas veces se discuten en cuanto a armas. Un taller como los que yo he estado haciendo con lectores, esto salta. Salta enseguida. Alguien dice, yo soy analógico. Y dice, la lectura con mayúsculas. Y entonces alguien dice, no, pues yo soy ciberpijo. Yo soy digital. Entonces, y sin embargo, luego, según vas hablando, parece que hay maneras de conciliación, de articulación, digamos, muy diversas, muy ricas, ¿no?, de pensar. Bueno, yo creo que has abierto muchos temas y pondré algunos encima de la mesa para abrir el debate, pero yo creo que lo importante es leer independientemente del formato. Y, desgraciadamente, hemos perdido mucho tiempo en la sociedad con este tipo de debates sobre si leer en pantallas es inferior, supuestamente, a leer en papel, porque supuestamente no te concentras, no te centras, y un montón de tonterías desde mi punto de vista. Porque lo importante es, como digo, leer independientemente del formato, sea papel, sea digital, o sea audiolibro, sea lo que venga. La propia ley del libro le dice, un libro es un libro independientemente de su formato, ¿no? Entonces, recientemente, afortunadamente, ha salido a principios de este año una encuesta por parte de la Federación de Gremio Editores que esta maldita crisis había hecho que esta encuesta no se hiciera en los últimos siete años, pero ha vuelto a salir, se hizo en el 2012 y salió en el 17, cinco, disculpad, cinco años. Y claramente indica que en España hay un colectivo muy amplio, cerca de un 30% de la población lectora, que lee en pantallas. Y además, el perfil del lector en pantallas es un lector que todos quisiéramos tener, porque el lector en pantallas lee una media de 17 libros al año y el lector que solo lee en papel lee una media de 11,7 libros al año. O sea que el lector en pantallas lee muchísimo más que el lector en papel. Pero probablemente sea por la comodidad de que tu pantalla, el móvil o la tableta, o en el caso que leas en un dispositivo de tinta electrónica dedicada, te permite leer en cualquier momento. Estás en el cercanías, o en el metro, o en el autobús, estás en un pequeño descanso, sacas el móvil, que duerme con nosotros y te pones a leer. Un poco también las estadísticas indican eso, que ya no tenemos esa hora o dos horas de lectura sosegada en el sillón de orejas que estabas comentando, eso se ha perdido en esta era de la movilidad, pero lo que tenemos somos pequeñas sesiones de lectura a lo largo del día, 10 minutos por aquí que robamos, 20 minutos por allá, y yo creo que eso es lo importante. El futuro del papel yo claramente veo, igual que lo hemos visto en la revista o en los periódicos, en mi barrio, vivo en el norte de Madrid, ya no hay un kiosco. Yo, los fines de semana, me sigo gustando la lectura en papel del periódico, pero un poco por el hábito social de comprar el periódico, tomarte una cerveza y charlar un poco, tengo que pasear con mi perro 20 minutos. O sea, verdaderamente hago un acto de fe los fines de semana para comprar el periódico en papel. Entre semana, con mi tableta, con mi móvil, me leo 5 o 6 diferentes periódicos. Esto es la bondad que tiene Internet, que en la cabecera de mi tableta puedo tener 6 pestañas y puedo estar viendo la misma noticia, y España es totalmente diferente, según la fuente. Yo creo que tenemos que ver esos aspectos positivos. Siempre que se habla de digital, normalmente se habla en negativo. Parece que son cuatro marcianos que han venido a Marte y que hacen un montón de cosas en Internet, y somos nosotros. Lo que pasa es que siempre destacamos supuestamente las partes negativas y no las positivas. Y en ese contexto, verdaderamente, yo creo que el libro un papel no es que vaya a desaparecer, porque seguirá con nosotros, sobre todo con un tema generacional, pero no va a tener el peso relevante que ha tenido a lo largo de la historia reciente, porque se nos olvida que la humanidad, de la manera que hemos transmitido la información y el conocimiento, ha sido de manera oral. Estamos codificados como humanos, próximamente seremos robots también, si queréis lo encontramos en ello, para escuchar, para oír historias, no para leer. El código lectura, el código escritura, nos lo hemos inventado, y ha sido muy positivo, y también ha tenido sus aportaciones. Por lo tanto, el libro un papel, igual que los periódicos, igual que las revistas, dejará de tener el peso dominante que ha tenido como medio de intercambio de la información y el conocimiento, y reinará los medios digitales. Y a mí me parece súper positivo, porque Internet no tiene fronteras, y este libro que en papel va a viajar muy mal, ya te lo puedo asegurar, se publican en España 100.000 títulos, cada semana las librerías tienen un enorme problema por gestionar las novedades, en digital puede llegar a cualquier lugar del mundo. Y yo creo que eso es lo importante, que el contenido, la información, llegue por ahí. Y bueno, si queréis, dejo eso encima de la mesa para que luego debatamos. Mira, acabas de mencionar una cosa importante, que es un poco que, cómo en las librerías se maneja un tipo de literatura o de libro con una presión a veces muy fuerte o muy rápida por la sustitución, mientras que la distribución digital tiene otras características, hiperespecializadas, hipersegmentadas, ¿cómo va a ser la convivencia entre esos dos sistemas de distribución? Yo creo que lo positivo es que gracias a Internet tenemos acceso a toda esa información y conocimiento independientemente de donde estés. Vivimos en una gran urbe que tenemos un montón de bibliotecas públicas y un montón de librerías y no tenemos ningún problema de acceso a cualquier tipo de contenido. Pero si vives en muchísimas provincias, en muchísimos municipios, no hay librerías. Y el hecho de que tú, a través de tu teléfono móvil o tableta, puedes acceder a toda esa información y conocimiento, es maravilloso. En África, está habiendo un desarrollo a través del móvil, muchas veces con la tontería aquí de que si leer en pantallas no te centras, no te lees, es que ni se lo cuestionan. O sea, de no tener nada, de no tener librerías ni bibliotecas físicas, a tener un móvil donde pueden acceder a un montón de educación y conocimiento, este debate sobre leer en pantallas o no, es que ni se plantea. Es acceso al conocimiento y acceso a la educación. Entonces, hemos nosotros, por otro lado, afortunadamente, vivido una evolución de formatos, pero parece ser que en vez de ser la industria de contar historias o la industria del conocimiento, parece que somos la industria papelera defendiendo tanto el papel. Yo a veces veo gente que el fetichismo del olor del papel y el tacto del papel y como decías tú, irme al parque a ligar con un papel, pregúntase a los chavales con un teléfono móvil el tacto de su teléfono móvil, el olor de su teléfono móvil, ¿duermen con él? Entonces, yo creo que dejemos de tonterías desde el punto de vista lo importante es el contenido, la historia, o es más importante la tapadura de tu libro que el contenido. Entonces, el contenido que sea líquido y que llegue a todo el mundo. Y estabas hablando también de alguna forma de las virtualidades, del acceso digital. Yo entiendo que hoy día acceder a la lectura en digital no es solamente acceder a un texto, es decir, recorrer con los ojos unas líneas escritas, supone mucho más. Mucho más. Supone, digamos, toda una serie de habilidades, de cacharreos, de relaciones con el dispositivo mismo que incluyen además no solo la posibilidad, sino yo diría hasta la exigencia de escribir. O sea, la necesidad de olvidar un poco la noción de la lectura como algo radicalmente distanciado de la escritura, y más bien hablar de escribir y leer como un proceso... Sí, algo no tan pasivo, algo más activo, y no solo utilizando un lenguaje de expresión como es el texto, de manera lineal, sino verdaderamente incorporar a esa manera de comunicar o expresar o contar una historia con otro tipo de lenguajes combinados como puede ser el audio, o el vídeo, ¿no? Entonces mucha gente frente a esas nuevas expresiones de crear historias dicen que eso no es un libro, que eso es un videojuego. Yo digo que no, son historias del siglo XXI contadas para ser leídas, porque para mí es leer en el siglo XXI. Yo creo, por ejemplo, la industria de las telecomunicaciones han sido muy inteligentes siguiendo llamando móvil a un cacharro que ya no lo utilizamos para llamar. Solo el 20% de las veces que utilizamos el móvil es para llamar. Es una cámara de fotos, es un dispositivo para ver vídeos, es un dispositivo para mandar mensajes de texto o fotos, pero le seguimos llamando móvil. ¿Por qué no somos inteligentes en el mundo del libro? Y estas historias que se cuentan con audio, con vídeo, que son historias, ¿por qué no las llamamos tampoco libro? ¿Por qué no le llamamos lectura? Para mí el editor del siglo XXI es Netflix. Netflix ha entendido muy bien cómo se cuentan historias en el siglo XXI. De manera seriada, una hora que me mantiene un suspense, al final del suspense quiero más y me quiero enganchar y me quiero ver toda la serie el fin de semana. Ya lo hizo Dickens, no han inventado el mundo, lo hizo Dickens, lo hizo aquí Pérez Galdós. Lo que nos pasa es que lo estamos rehaciendo ahora con los nuevos lenguajes, en este caso el vídeo o el audio y con los nuevos dispositivos. Pero sin ninguna duda tenemos que aprender a leer sobre todo en esta era de las noticias falsas que yo creo que nos tienen que educar a saber a leer en pantallas para saber qué es verdadero y qué es falso. Bueno, hablamos de nuevos dispositivos y de nuevas maneras de leer pero en realidad muchas de las cosas que hemos encontrado en la investigación tienen un aire de déjà vu. Es decir, de retorno de cosas que en otros momentos de la lectura, por ejemplo, en el texto de Gemma ella para hablar de los booktubers precisamente pues lo compara con el momento del siglo XIX en el que aparece el folletín y la novela por entregas y donde hay de pronto digamos un cambio en la economía política de la lectura en relación con la entrada del mercado y la independencia con respecto a los mecenas del antiguo régimen etcétera. Nunca hay nada nuevo sobre evoluciones. Claro, digamos que yo creo que una de las cosas que nos ha resultado muy clara en la investigación es esta dimensión socializadora muy fuerte de la lectura es decir, que algo que desde el siglo XIX dejó de hacerse que es por ejemplo la lectura en voz alta se volvió una lectura mucho más individualizada más interior y tal pues hemos encontrado mucho compartir lectura mucho club de lectura muchas iniciativas circulantes donde probablemente también ligado a la oralidad digamos y a la visualidad pues se puede compartir mucho. Así que en este punto estamos Andrea y si quieres podemos hablar de esta dimensión de los nuevos medios que ha aportado YouTube por ejemplo a la experiencia lectora de tu generación. Claro, comentábamos antes un poco todo el tema de papel versus pantalla y yo lo veo mucho a veces como el Colacao versus Nesquik o el McDonald's contra el Burger King y yo no lo veo así para nada yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero en que son totalmente complementarios y de hecho bueno yo para los que no lo sepáis me dedico además de ser estudiante y además de trabajar y de escribir libros tengo un canal en YouTube en el que hablo de los libros que leo entonces bueno pues para mí es una plataforma indispensable porque lo que hago es que a través de ahí comparto todas mis lecturas con la gente que lo ve que además es principalmente gente joven entonces ahí está el debate del papel y pantalla vamos que todos los días que si mejora el papel porque la experiencia que hablábamos o la pantalla porque pesa menos porque se ahorra claro estamos en el siglo XXI y ahí entran cosas a debate que quizás antes no nos habíamos planteado pero sobre todo para mí lo más importante es eso que la gente lea independientemente del formato y que disfruten de la lectura que encuentren un título que les guste que lo compartan porque al fin y al cabo lo que nos dedicamos nosotros incluyo a todos mis compañeros booktubers es a hablar un poco de la vida a través de los libros a apoderarnos un poco de ese trocito de pantalla que nos cede la plataforma de YouTube para poder compartir algo en lo que antes quizás estábamos un poco más solos la lectura como algo más solitario que se veía antes y ahora parece que es una actividad completamente opuesta que es colectiva que ya no es secreta ya no te quedas en casa leyendo o vas al parque para ver si bueno si ligas ahora yo lo veo todo lo contrario y sobre todo lo veo en gente joven que es lo que a mí más me apasiona veo que en los comentarios de mis vídeos o en mis redes sociales la gente me hace preguntas me recomienda y todo ese movimiento no hay que pasarlo por alto hay que mantenerlo y potenciarlo ¿y cómo se llega ahí Andrea quiero decir cómo empezaste tú o cómo te introdujiste en ese mundo de booktubers? pues fue de una manera muy peculiar porque yo era la típica bueno yo creo que lo sigo siendo un poco la típica friki esa palabra no siempre me gusta pero bueno del grupo de amigos la que siempre estaba leyendo la que en los recreos se escondía a leer en los baños del colegio o en casa me tenían que castigar sin leer esa era yo y sigo siéndolo entonces yo siempre bueno pues en mi grupo de amigos y amigas había gente que leía pero no era tanto como yo leíamos y ya salían y ya está pero a mí me encantaba entonces claro yo pues fui creciendo pasé la ESO el bachiller y un día aleatoriamente en YouTube viendo no sé qué es que tampoco me acuerdo vi un vídeo de una persona de un booktuber que hablaba de libros en YouTube y yo dije madre mía porque claro yo pensaba que YouTube pues era simplemente para hablar de moda de maquillaje de pues para subir gameplays videojuegos y tal y de pronto vi que existía eso y se lo dije a mis amigas más cercanas y me animaron un poco para que yo lo hiciera pero les dije o lo hago mañana o no lo hago nunca porque yo soy así o sea soy un poco impulsiva para estas cosas y si no ya nunca me atrevo así que nada me atreví y subí un vídeo que por cierto ya no existe porque es que es muy penoso o sea eso está enterrado en el 2014 o algo así eso es un problema de la internet pero fue listado tiene más rechazo de la memoria de la que uno que ríe eso está simulcado ya no existe pero bueno todos tenemos unos comienzos y algunos los he dejado si los queréis ver si tenéis un mal día buscad mis primeros vídeos y seguro que mejora y nada así fue como empecé y poco a poco pues cada vez el canal fue creciendo más y lo que hablábamos gente joven y sobre todo algo que me gusta mucho recalcar es que yo no me dedico a la crítica de libros profesional y el resto de mis compañeros tampoco de hecho en mi caso yo soy estudiante de un doble grado de derecho y administración de empresas o sea que no he estudiado filología ni ningún tipo de estudio específico para realizar una crítica simplemente porque me gusta porque lo disfruto y porque me gusta compartirlo no me gusta grabar vídeos y editarlos que todavía me sorprendo de que yo lo sepa hacer porque soy malísima para las tecnologías o sea yo soy el antiejemplo de Millennial o sea que tú no eres una youtuber por tecnofilia sino más bien por pasión lectora la pasión estaba ahí digamos fue creciendo y lo que encontraste fue un canal de comunicación que de pronto te permitía conectar con gente que tenía esa misma inquietud así claro efectivamente en uno de los capítulos del libro comento algo que descubrí en un taller en Palma de Mallorca que me encantó y es que ellos tienen en catalán existe una palabra para la gente lectora que es letra ferit ser un herido por las letras y me pareció muy hermoso porque en realidad yo creo que la historia de la literatura está llena de letra ferit de esa pasión por la vida que recorre finalmente los textos y que yo creo que es lo más interesante de trabajar sobre los lectores es que cada uno de ellos singulariza su propia historia yo me imagino que tú también recolectas muchas historias de muchos lectores a través del contacto que te hace posible el ser booktuber ¿no? Sí, además y es algo que siempre digo tú y yo podemos leer un libro pero estaremos leyendo libros completamente diferentes porque somos personas distintas y nos encontramos en momentos diferentes de la vida de hecho eso a mí me ha ocurrido yo a veces he leído un libro y he dicho madre mía me ha marcado muchísimo y luego lo vuelvo a leer y me hace gracia por ejemplo pues eso sobre todo es muy importante y el contacto que te dan las redes sociales de poder hablar con esa persona y poder saber qué le ha parecido el libro es algo que es que es tan inmediato y es tan cercano que no se puede cambiar por nada o sea que digamos que tu relación como escritora también se beneficia de alguna forma de ese contacto te permite alinear por así decirlo entender cuáles son los gustos de tu público ¿no? o no claro más que alinear yo escribo lo que me gusta sobre todo yo creo que como cualquier escritor o escritora pero sobre todo me sirve muchísimo como feedback cuando yo publico una novela hace poco se ha publicado la tercera que se llama Escape las siete pociones sobre todo me interesa muchísimo el que opina la gente ¿no? porque bueno como a todo el mundo pero claro en las redes sociales antes igual pues casi que si no te decía algo tu abuela o tu tío igual no te enterabas pero ahora en el mismo día en el que se publica el libro ya puedes encontrar reseñas en blogs en páginas especializadas entonces más que alinear a la hora de escribir sobre todo es a la hora de corregir ¿no? de seguir aprendiendo porque yo creo que queda mucho por delante a ti te gusta ese contacto con el público digamos ese cuerpo a cuerpo entre comillas ¿no? que te da la conexión claro sí, sí a través de redes y sobre todo para aprender y bueno también luego en las reuniones de lectores en las firmas de libros yo de cada cosa me gusta quedarme con algo siempre al igual que como cuando leo un libro siempre me gusta quedarme con alguna enseñanza hasta las apunto tengo una libreta en la que pongo el título del libro y abajo pongo pues no sé con lo que me he quedado simplemente entonces bueno de todos modos tiene su lado oscuro eso del público siempre el público es soberano pero también puede ser muy maldito yo estaba leyendo hace poco la historia que cuenta Pierre Bayard no sé si conocéis ese libro fantástico que es como citar libros que no has leído y cuenta la historia de Conan Doyle con Sherlock Holmes y el último la última novela que es la del caso del perro de los Baskerville y como dice mató a Conan Doyle porque estaba harto ya lo había matado en una novela anterior y entonces dice que todo el público inglés se puso en su contra y entonces ya Conan Doyle estaba desesperado porque hasta su mamá le regañó por haber matado a Sherlock Holmes y entonces lo tuvo que revivir o sea el público también puede ser tremendamente pesado y entonces yo con esas cifras que manejáis de seguidores tan enormes ¿tú cuántos followers tienes? pues en Youtube tengo casi 145.000 y en Instagram casi 55.000 seguidores yo me quejo de que tengo 700 alumnos es que me parece me parece como el peso de la púrpura llevar eso o sea yo creo que la red en ese sentido es muy tremenda y efectivamente está bien hablar de lo positivo pero tiene un lado oscuro tiene un tiempo y unas dimensiones que por lo menos a los que no somos Youtubers o Booktubers nos resulta un poco sobrecogedor a veces ¿no? Sí, es un tema complicado porque desde el otro lado de la pantalla es muy fácil escribir cualquier cosa y enviarla bajo el anónimo o bajo tu propio nombre o sea hay gente que incluso le da igual cuando te expones a algo así ¿no? a subir a una plataforma no estoy justificando que eso esté bien pero es algo que existe entonces claro pues es lo que hay no quiero decir a mí no me parece bien hay veces que hay insultos bueno hay de todo pero a mí sobre todo no me gusta quedarme con eso porque creo que la rabia y todos esos comentarios de odio son precisamente lo contrario a lo que yo estoy intentando extender que es la pasión por la lectura pero bueno eso es algo que personalmente no me importa mucho yo sobre todo vivo en lo que soy yo cada día no estoy todo el día metida en la parte de la pantalla que me viene muy bien y sobre todo el saber que estoy haciendo algo que me gusta y que para mí es algo bueno tenerlo también digamos balanceado no vaya a ser como las películas de ciencia ficción de pronto la pantalla te trague y ya solamente vivas en el virtual o sea está bien tenerlo sí sí está bien separado de ahí viene por eso lo de André Izquierdo Andréo Rowling en redes es el mote el apodo es Andréo Rowling pero luego la vida real por decirlo de alguna manera es André Izquierdo Bueno Virginia ¿y cómo veis vosotros la cuestión de los equilibrios off y online desde la escuela? Bueno pues es un poco complicada como estáis comentando porque en nuestro caso además no tenemos a veces los recursos necesarios para poder llevar a cabo pues todo tecnológico porque la escuela se tiene que ir renovando y evidentemente tenemos que estar al día entonces afortunadamente pues bueno hemos conocido este año la plataforma virtual de Leemos que llegó justo en un momento muy importante a nuestro centro puesto que acabábamos de adquirir unos dispositivos nuevos para los alumnos de quinto y sexto de primaria eran unos Chromebooks entonces estábamos empezando a experimentar a ver qué era eso de trabajar sin libros pero solo en ciertos momentos y en algunas áreas no considerábamos prudente de la noche a la mañana que desaparecieran todos los libros del aula y que nos dedicáramos exclusivamente a tener lo que es un portátil y ya está entonces como digo Leemos llegó en un momento muy bueno porque estábamos comenzando a utilizarlo y nos ofrecieron unas licencias para que nuestros alumnos puedan leer ciertos títulos que están en esta plataforma entonces lo hemos organizado de tal manera que todos los meses reservamos como si fuéramos a la biblioteca un libro y entonces todos los alumnos de la clase están leyendo el mismo libro cada uno con su licencia se lee en clase pero a veces no disponemos del tiempo suficiente para leer el libro entero entonces se les manda a los alumnos que continúen leyéndolo en casa ellos están encantados porque eso de usar el ordenador o la tablet o el móvil para leer pues para ellos es todo muy novedoso entonces les llama la atención y les apetece leer hasta el punto de que tenemos algunos alumnos en el centro que no disponen de conexión a internet en sus domicilios y en las horas del recreo vienen y nos piden que por favor les permitamos poder leer en algún equipo del centro entonces para nosotros eso es maravilloso y esa queda un montón de espacio en la mochila esa tan pesada que llevan siempre así los tuyos van ligeros o no o llevan también la mochila porque llevan la mochila y lo otro o como es no lo que pasa es que los crombus como te comento los hemos comprado el centro entonces siempre están en el centro actualmente los estamos usando como un recurso más no hemos quitado el libro todavía del aula porque además como estabais comentando los padres todavía tienen miedo como decías tú Javier creen que al leer en una pantalla pues van a tener muchos más problemas de vista que si lo hacen en un libro tampoco estoy de acuerdo con eso pero tenemos todavía que conseguir que cambie un poco la mentalidad y los libros de leemos en concreto que actualmente pues no pueden porque yo lo que quiero es descargárselo en algún ebook para poderlo leer desde ahí claro pues muchas veces nos dicen es que tenéis que intentar que se pueda descargar en el ebook porque a mí no me gusta que mi hijo esté leyendo en el móvil que esté leyendo en la tablet que esté leyendo en el ordenador y luego sin embargo les dejan jugar con todos estos dispositivos es contradictorio para leer hay un problema pero para jugar no lo hay entonces ahí estamos ¿y es cuestión de soportes la enseñanza de la lectura o es cuestión de otra cosa? ¿dónde dirías tú que está la clave? o sea es cuestión de técnicas pedagógicas del espíritu con que se toma la cosa de concepciones sobre lo que es leer y cómo se debe leer o sea a ver nosotros siempre tenemos que estar luchando porque el niño lea no es algo que a la mayoría no les apetece les tienes que motivar tienes que buscar estrategias para que el niño quiera leer entonces como digo la escuela poco a poco se tiene que ir actualizando y tiene que ir buscando nuevas herramientas y nuevas técnicas para que el niño quiera leer entonces en este caso con los alumnos de quinto y sexto el Chromebook ha sido una nueva herramienta que les ha parecido muy atractiva y es lo que hace que ellos cada mes que llegamos les decimos bueno ¿qué título vamos a leer este mes? están como locos porque les digan qué es lo que toca leer este mes sin embargo cuando compran el libro es como toma profe el libro que me has pedido ahí lo tienes vale lo leemos y otra cosa que sí que estamos viendo que a los niños les aburre mucho es que quizá la mayoría de los profesores tienen la tendencia que cuando acaban de leer un libro la forma de comprobar que han leído el libro es hazme un resumen con la portada con la opinión personal esto aburre al niño entonces tenemos que estar tenemos que cambiar tenemos que buscar estrategias nuevas como por ejemplo hacemos ahora que es pues nada con los Chromebooks nos vamos a Google Drive vamos a usar por ejemplo documents o vamos a usar una presentación y vamos a trabajar en equipo cooperativo y vamos a hablar del libro pero de otra manera vamos a centrarnos en el personaje principal del libro venga vamos a describirle vamos a buscar si el libro estaba ubicado en una época histórica determinada vamos a buscar información sobre ese periodo de tiempo es pedirles otro tipo de trabajos los niños están muy aburridos de llegar a clase y dejan vamos a mandar leer el libro y ahora el resumen la opinión personal la portada se cansa entonces yo creo que eso no fomenta la lectura leer sin ganas y muchas veces sobre todo los mayores buscan directamente el resumen en la web lo copian te lo llevan a clase y hasta el profe me he leído el libro es maravilloso mira y como es porque tú eres la jefa de estudios ¿no? sí bueno y como es la parte que le toca al que gestiona ese cambio este ¿cómo te has manejado tú con el claustro? porque hablas en nosotros que es casi plural mayestático ¿no? sí bueno nosotros los profesores pero no sé si estarán todos tan entusiasmados tan unidos ¿no? en torno a la iniciativa ¿cómo está? pues mira yo te cuento nosotros bueno yo llevo en el equipo directivo este es mi cuarto año entonces la verdad es que el equipo directivo que formamos estamos en nuestro centro pues quizá nos complementará estamos muy bien y yo soy quizá la parte tecnológica nadie de mi centro quiere ser coordinador TIC con lo cual pues le toca a la misma siempre entonces bueno pues es verdad que los profesores si se encuentran arropados por una persona que está ahí cuando te necesitan es más fácil para ellos el querer adentrarse en el mundo de la tecnología ten en cuenta que en nuestro centro hay personas yo tengo un profesor en concreto de 62 años que precisamente está con el proyecto leemos y él ha querido hacerlo porque él se siente arropado por mí él ve que si tiene cualquier problema yo voy a estar ahí para solucionar el problema además nos estamos formando todos estamos formándonos en una hora de exclusiva la mayoría de los profesores no tienen ningún inconveniente en ir a esas clases pues para poder aprender y poder enfrentarse a lo que les espera luego en el aula porque hoy en día muchos tienen miedo los niños saben más que ellos y ese es el miedo que tienen muchos profesores de enfrentarse a estas cosas nuevas creen que les van a preguntar algo o el alumno va a hacer algo y no van a saber resolverlo entonces es muy importante que ellos tengan la seguridad de que van a poder hacerlo y de que hay una persona que está ahí con ellos apoyándoles y que no va a pasar nada porque el alumno sepa más no hay ningún problema es que a ver ellos han nacido en un mundo que la tecnología está a la orden del día en el libro el capítulo que hemos dedicado a este tema que es el capítulo 3 que como contaba lo han hecho Ana Esteve Maite Monar Virginia Calvo y la propia Gemma Yuc es fundamentalmente es un análisis de contenido en base a lo que hay en la red de iniciativas en red innovadoras en cuanto a la enseñanza de la literatura en secundaria en el país algunas son realmente hermosas es decir había una en la que hacen una película sobre la Celestina entonces los chavales se organizan para rodar la película hay otra en la que es un blog sobre poesía amorosa y entonces los chavales replican o cuelgan sus raps o sus propias poesías muy encendidas sobre en fin es una en otro trabajan sobre el género de un noticiero y entonces se llama Quijote News lo que lo que tienen esas iniciativas es primero que están organizadas efectivamente en red la primera cosa que me llamó la atención es que las iniciativas de estos profesores han ido tomando la propia forma del nuevo medio y este tiene mucho que ver entonces con la red y luego que son iniciativas que salen adelante fundamentalmente por amor a la literatura y por la impresión de que lo que pueden contarse y pueden hacerse en esas clases es contar la vida de los propios chavales y yo creo que esto es fundamental es también algo y con esto cierro un poco lo que ha sido nuestra mayor conclusión en el libro y es que la lectura tiene que ver con la posibilidad de contar la propia vida de tener tu propia biografía tener una voz y yo creo que en eso vosotros sois importantísimos y esto también me lo hizo saber mi propio hijo de 12 años que entra en el libro como informante imprevisto porque fuimos justamente en el día del libro se celebraba el día del libro y en los colegios en su colegio hacían una actividad de este tipo la actividad consistía en que tenían que contar una historia a un chico más joven a un niño más joven y bueno los que queráis saber más sobre la historia de mi hijo leerla y se llama El rodaballo de Kipling porque finalmente mi hijo acabó contando una historia que era mía y que tiene es parte de mi propia historia y digo fíjate que enredo resulta que celebramos el día del libro y acabamos con un enredo de historia donde finalmente el texto no es lo importante lo importante son todas las biografías y todas las historias importantes para nosotros que hay ahí bueno damos la voz al soberano quienes queráis hacer comentarios preguntas disquisiciones de no más de 10 minutos por favor porque los españoles somos muy dados a hacer preguntas que cuando empiezan ser es breve y sean efectivamente breves para poder dinamizar el coloquio a cualquiera de nosotros espérate para que oigan también los que están en streaming andrea quería preguntarte si alguna vez algún autor te ha dado las gracias o la enhorabuena por tus comentarios en youtube o alguna crítica o algo por el estilo si de hecho bueno muchas veces dentro de la labor del booktuber está el también el contacto con las editoriales que nos envían unos libros para que los reseñemos muchas veces de parte del autor o sea en muchas ocasiones no siempre pero es el autor el que pide por favor a la editorial que nos hagan llegar un libro porque les apetece que lo leamos entonces si me han llegado muchas veces comentarios y la verdad es que es muy gratificante porque además de hablar de libros y de intentar que es lo que yo intento contagiar esa pasión por la literatura encima estoy dando también visibilidad dentro de mis capacidades a un escritor o escritora entonces como el pack completo pero si la verdad es que el poder hablar con el autor la autora conocerlo conocerla en persona resulta muy especial tanto sea sea quien sea o sea del libro que sea yo os la lanzo en general a todos es un poco sobre esa visión un poco más expandida de la lectura tanto en el formato como en leer y escribir porque es muy importante tanto desde muchas perspectivas pero también desde luego desde la educativa como hacemos leemos muchos otros formatos no solo leemos el texto habéis hablado también de series y demás como hacemos para ampliar ese concepto para expandir ese concepto de lectura a otros formatos y también al otro lado que es la escritura Pues yo creo que deberíamos empezar a aceptar esa nueva redefinición de que es leer que hasta ahora yo creo que cuando se le pregunta a alguien ¿les? hay mucha gente que te dice que no porque piensa que le estás preguntando si lee el libro en papel de tapadura pero cuando sigues la conversación y le preguntas si a diario suele entrar en internet y consultar medios digitales y te da sí, sí, sí leo diferentes periódicos o a lo mejor lee blogs o escucha audiolibros o podcasts para mí todos son nuevos conceptos o redefiniciones de lectura y yo creo que por un lado eso es importante que colectivamente redefinamos el concepto de lectura y luego algo que a mí verdaderamente en esta era digital que nos ha tocado vivir lo que nos deberían enseñar es a leer código verdaderamente hoy en día cuando leemos en pantallas no nos damos cuenta del poder que tiene el código informático que hay por detrás y esto no quiere decir que todos tengamos que ser informáticos pero si verdaderamente queremos tener como teníamos en la era analógica a través de la lectura y la escritura un criterio de las diferentes fuentes y leyendo diferentes puntos de vista establecer el propio que ese es el máximo fin de cualquier fomento a la lectura que tú tengas esa capacidad de análisis y de diferentes fuentes y tener luego tu propia decisión para que no te manipulen tengas tu propio estado de opinión en esta era digital lo que tenemos que empezar a entender es que ya no es solo lo que estoy leyendo independientemente de que esté en texto audio o vídeo sino quién está detrás quién es esa fuente que ha publicado anteriormente quién ha contrarrestado esa información o no cómo ha manipulado esa imagen ese texto eso es muy importante y eso es saber leer código y hay muy poca gente en esta era digital que sepa leer código y luego pasa lo que pasa que manipulan votos que manipulan estados de opinión entonces yo creo que verdaderamente en el mundo analógico leer el código de escritura era importantísimo hoy en día en la era digital leer código es igual de importante los pioneros de los años 80 90 hablan de la generación más reciente de su relación con internet a veces con una cierta suficiencia incluso como una generación plug and play como dicen esto no sabe en código esto solamente se benefician digamos de las potencialidades comunicativas de la red son consumidores de contenido yo creo que no solo son consumidores yo creo que algo que nos ha enseñado también la digamos internet 2.0 es las posibilidades comunicativas son sobre todo expertos en la comunicación y en la posibilidad esta muy directa muy oral de conectarse entonces probablemente esas dos dimensiones están presentes en eso que llamamos la red o lo digital creo que las escuelas debemos fomentar que la gran mayoría de la gente cuando interactúa con estas por ejemplo Wikipedia España nos hartamos de criticar que la Wikipedia no es correcta por así decirlo para mí es muchísimo mejor que la británica la británica tenía una carga ideológica política religiosa por detrás que excluía puntos de vista históricos porque había una serie de catedráticos que habían decidido que esa era la versión de los hechos cuando leemos la Wikipedia la leemos incorrectamente leemos la parte textual lineal que nos han enseñado a leer en papel si cliqueas en la pestaña que pone edición y ves un mismo artículo y ves los diferentes puntos de vista los diferentes debates que ha habido sobre ese texto final que tú estás leyendo eso es leer la Wikipedia la pestaña de edición es como si estuvieras en un kiosco y estuvieras viendo los diferentes puntos de vista sobre la noticia actualidad de hoy por las diferentes cabeceras eso sí nos enseñaron que si tú cogías el país o cogías el ABC sabías la carga ideológica y los intereses económicos que hay detrás de cada una de esas cabeceras en internet no tenemos esas claves las tenemos que descifrar entonces yo veo que tenemos una sociedad de consumidores pasivos de contenidos digitales y no tenemos esa mirada crítica que teníamos en el mundo analógico y reteniendo como veo también muchos padres o muchos docentes que afortunadamente no es el caso de que supuestamente leyendo en papel van a tener ese espíritu crítico su mundo va a ser digital enseñémosles a navegar por internet con una mirada crítica porque eso es lo que les ha tocado vivir y veo en cantidad de padres que compran libros infantiles en papel porque ellos leyeron en papel y sus hijos tienen que leer en papel sus hijos han nacido en una era digital y van a leer en pantallas educales a tener un hábito lector independientemente del formato yo creo que esa es una dirección obviamente de lo que estaba diciendo María me hemos presentado a María Brea porque hemos hecho programas juntos de radio en este proceso de la investigación así que me encanta incluirla en la conversación obviamente hay una noción de lectura expandida que podríamos decir y una de las direcciones de expansión sería efectivamente la del conocimiento tecnológico yo creo que hay otras en el sentido que hay lo que estamos encontrando es que las fuentes de legitimidad cultural de la lectura están en buena medida yo no diría están en crisis pero en todo caso se han pluralizado vienen de muchos sitios distintos quiere decir que hay un crecimiento por ejemplo de la noción de una cultura del ocio de una cultura del tiempo libre antes nadie se presentaba a sí mismo decía yo soy médico o yo soy madre de familia o yo soy padre o soy ama de casa o soy profesor o soy lo que sea o soy estudiante pero hoy día puede haber gente que diga a mí me gusta mucho yo soy runner o yo soy booktuber o este a mí yo soy amante del café o de los vinos o sea hay una toda una dimensión de la vida cotidiana que yo creo que ha ganado un peso de legitimidad enorme y que reposiciona la importancia de leer hace no tanto tiempo a alguien le podían decir que quería estudiar en bibliotecas y archivos por ejemplo esto una amiga lo cuenta en un libro reciente ¿no? dice llegué al SESIC y aquel señor tan serio me preguntó ¿a ti te gusta ir a las bibliotecas o ir a las discotecas? quiero decir hoy día claro nos da risa esa alternativa pero ¿qué pasa? si voy a las discotecas no voy a poder leer a lo mejor no tanto como se exigía o como se esperaba en el etos disciplinario que acompañaba la lectura yo creo que esto tiene una cosa muy buena es profundamente liberadora pero también digamos tiene su lado oscuro en relación con el canon cultural que hemos recibido y en buena medida esta reunión de hoy y este libro responden a ansiedades de época es decir si no no tomaríamos partido y diríamos yo soy de esto yo soy de otro no nos parecería problemático yo creo que sí que el problema existe y existe incluso en la vida cotidiana cuando uno tiene que decidir bueno en los talleres hemos tenido mucho de esto o sea alguien que por ejemplo decía se presentaba a sí mismo diciendo yo tengo este dos mil recetas de cómo hacer el bacalao y esa es una manera de articular de pronto una pasión con otra que yo pienso que hace unas décadas hubiera sido un poco inverosímil así que yo creo que hay muchas direcciones posibles para entender mejor o explorar esta versión extendida de la lectura que está diciendo María una sería lo digital otra es la vida cotidiana otro desde luego es la cultura económica y técnica en el sentido de que cada vez la producción de información en tiempo real es de tal magnitud que ves gente que todo el rato está leyendo pero no leen literatura ni leen libros leen información leen bits fragmentos de cosas y eso también es leer y es legítimo es que bueno es una parte de la vida lectora que tenemos que ir integrando y luego obviamente yo como antropólogo tengo que hacer aquí publicidad de lo que más nos importa que es la multiculturalidad quiere decir que hoy día leer convive con otro montón de cosas como tocar la guitarra dar paseos hacer viajes o sea la gente quiere hacer muchas cosas y hay muchos patrones de legitimidad cultural que por ejemplo pues en las encuestas de lectura de hace unas décadas no se consideraba que leer manga fuera una actividad cultural legítima o gear revistas o leer de el te veo mucho que hay que subir la literatura ficcional la literatura de autoayuda que es uno de los grandes rubros de compras y de demandas de compra de las bibliotecas públicas es la literatura de how to do y do it yourself y de autoayuda etc por ahí quería alguien intervenir y tengo una pregunta para Javier y otra para Andrea Javier estamos viendo que últimamente bueno a mi me ha llamado la atención que hay publicidad de audiolibros o sea que debe haber pasta ahí en los audiolibros y vuelve otra vez la voz antes has estado hablando de que somos orales porque ahora otra vez vuelve el audiolibro ya vimos los casetes en los 80 y los discos en los 70 porque ahora otra vez eso en 2018 y para Andrea tengo dos preguntas una como seleccionas tus libros y otra como dices no a alguna propuesta ¿empiezo? vale si lo de los audiolibros en este país era una leyenda urbana hace 20 años Alfaguara una excelente editorial hoy adquirida por el grupo Pingou Random House lo intentó y yo creo que se adelantó a sus tiempos en aquel momento creó una colección maravillosa audiolibros la tecnología reinante no era el smartphone que nos olvida que solo está con nosotros una década la tecnología reinante era un Sony Walkman no sé si alguno de vosotros lo tuvisteis yo tenía uno pero siempre he intentado ser el más moderno de mi pueblo era un cacharro que era como un tupper que pesaba muchísimo color amarillo superhortera en casa tengo una biblioteca de incunables de todo tipo de cacharrerías que he ido acumulando a lo largo de los años si algún día la fundación quiere alguna donación hablamos y aquello era incomodísimo metías la casette salías a correr o a pasear y a mitad de camino la casette se te iba y tenías que buscar el lápiz para remover y tal y como buenos latinos que somos tajantemente dijimos que nunca jamás en este mercado íbamos a tener experiencia de audiolibros y que éramos muy diferentes al resto de Europa porque en Alemania en Inglaterra si hay mercado de audiolibros desde 20 años y aquí nunca jamás entonces el sector editorial decidió no comprar derechos cuando van a estas ferias yo acabo de volver de Londres la semana pasada allí vamos a comprar derechos al igual que a Frankfurt o a Nueva York y la próxima semana me voy a Buenos Aires y básicamente lo que leemos se decide un año antes porque las editoriales compran los derechos de autores internacionales que traen luego a España los traducen y nos lo leemos o venden los derechos de los autores que representan en el extranjero y se decidió tajantemente que aquí no iba a haber llega el móvil llega Netflix y llega esta era de movilidad que nos ha tocado vivir donde a lo largo de los cinco últimos años con la crisis se ha cambiado mucho nuestros hábitos de consumo y las estadísticas dicen que ha habido mucha gente que ha dejado de leer y la excusa que por un lado yo creo que es excusa porque cuando quieres hacer algo en la vida siempre buscas el hueco para hacerlo pero la respuesta por ser políticamente correcto la respuesta de la gran mayoría de las personas que contestaron a esta encuesta que os decía anteriormente decían que no tenían tiempo para leer que esos minutos de relax que antes teníamos de llegar a casa y no estábamos conectados y te ponías a leer o el fin de semana han desaparecido entonces la combinación de esas tres variables la falta de tiempo los móviles que nos permiten ahora en cualquier lugar acceder y también soy economista de formación tú no puedes demandar algo o consumir algo si no hay oferta entonces tampoco había oferta por este tema de los derechos bueno pues ahora hay una oferta en el estudio que hemos hecho en 2012 hay cerca de 4.000 audiolibros en español de cierta calidad porque luego hay mucha cosa que no se puede considerar audiolibro empieza a haber plataformas de suscripción como Netflix Storytel y similares que te ofrecen una oferta agregada y por supuesto el móvil que duerme con nosotros que te permite en este caso escuchar audiolibros en cualquier lugar y siempre en España pensamos que hacemos las cosas mal y en Londres una de las cifras que me dejó un poco inquietante es en Alemania en los últimos 5 años han perdido 6 millones de lectores 6 millones de lectores por los mismos motivos que estamos aquí describiendo y de una manera que ven que pueden recuperar a los lectores es a través del formato audiolibro las personas que ya no tienen tiempo de leer pero que quieren que les cuenten historias porque al final en el mundo del libro cuando leemos lo que quieren es que alguien nos cuente una historia y que nos adentremos en esa historia y nos olvidemos del jefe petardo que me ha hecho hoy en día tener un dolor de cabeza en la oficina o desconectar de tu pareja de tus hijos o evadirte a otro mundo al final lo que nos dan los libros es eso otro mundo entonces a través de los audiolibros yendo y volviendo del trabajo pasando al perro podemos disfrutar de esas historias y para mí eso es leer y como cometamos el error como hicimos con los libros electrónicos hace siete años cuando llegaron aquí que perdimos un montón de energía diciendo que leer en pantallas no era leer verdaderamente vamos a perder una oportunidad de recuperar un montón de lectores bueno en relación a las preguntas que me habías hecho bueno una pausa yo soy súper fan de los audiolibros por cierto y soy muy fan de escucharlos en otros idiomas para repasarlos y aprender unas palabras que yo creo es algo muy interesante y en relación a cómo elijo mis lecturas es algo muy aleatorio en realidad es en función de lo que me apetezca más en función de lo último que he leído por ejemplo a mí me gusta mezclar sobre todo leo novedades porque me gusta saber sobre todo juveniles lo que se está publicando lo que se está vendiendo más ya no solo por cotilleo sino porque realmente me gusta y me gusta mezclarlo también con la lectura de algún clásico de algún libro así un poco más más antiguo antiguo entre comillas no mal sino antiguo simplemente porque tiene varios años por ejemplo hasta del siglo pasado para mí sí de hecho uno de mis clásicos favoritos es bodas de sangre que es un libro que yo leí en el colegio y dije pero qué horror por qué me mandan leer estas cosas y luego un día dije ay no sé qué leer y lo vi en la estantería y dije bueno pues voy a leerlo y me apasionó eso fue como tres o cuatro años de diferencia no más y es mi clásico favorito y en relación a como digo que no básicamente así yo tengo muchísimas cosas yo estudio un doble grado estoy trabajando para editoriales escribo libros e intento sobrevivir tener una cierta vida social que a veces es complicado y a veces simplemente es eso no puedo llegar a todo lo intento compaginar yo sé que lo bonito es decir me organizo muy bien pero en el fondo también tengo que renunciar a muchísimas cosas pero bueno en el fondo no me importa tanto porque yo creo que soy una afortunada porque me puedo dedicar a lo que me gusta que es a compartir la pasión por la lectura en internet y a escribir libros buena por aquí bueno más que una pregunta quería reforzar el comentario de Javier cuando hablaba sobre manipular votos me imagino que lo hacía en referencia a lo de Cambridge Analytics ahorita o lo hacía en referencia a otra cosa si bueno a las últimas noticias que estamos viendo desde el Brexit en el Reino Unido en las elecciones en Estados Unidos y como pueden manipular estados de opinión bueno que quería reforzar con respecto a eso es tan importante conocer el código que incluso esta semana pasada vimos en las noticias que el presidente de Facebook Marzul Kever fue entrevistado por el Congreso de Estados Unidos recordemos que el Congreso de Estados Unidos es un país con los que tiene mayor acceso a internet del mundo todos los medios de comunicación estaban a favor de la campaña de Hillary y ellos no se explican como si las encuestas si los medios de comunicación tradicionales estaban a favor de Hillary como se dio este cambio lo que se ha descubierto reciente es que una empresa filtró los datos de las personas y esos datos fueron utilizados para suministrar la información que validara o que reforzara su intención de votos entonces si esto puede causar que una persona gane la presidencia de los Estados Unidos el alcance que puede tener las redes de información a lo largo de todo el mundo es demasiado amplio tu reflexión básicamente refuerza un poco lo que estamos debatiendo yo creo que ahí lo que digo de conocer el código aprender código es que tú como usuario de Facebook deberías entender de qué manera te están sirviendo esas informaciones que en vez de dirigir leerlas sin más y sin verdaderamente cuestionarte si esa información cuál es la fuente de dónde viene y contrastarlo verlo si verdaderamente es una información que tiene algún tipo de calado porque viene de una fuente que puedes por así decirlo considerar como creíble y esto demuestra la capacidad de manipulación que pueden tener estas plataformas entonces conocer el código el algoritmo cómo funciona el algoritmo de Facebook tú como usuario deberías ser responsable también otra cosa que también la legislación obligue a este tipo de empresas a que sean más transparentes cómo tratan la información y nuestros datos pero tú como usuario deberías también asumir parte de la responsabilidad y esto en los colegios se pueden hacer muchas cosas vamos a cerrar ya el turno de intervenciones yo creo porque tenemos que irnos a las ocho y media si queréis una pregunta más final a aquella persona que había pedido ya yo quería hacer un comentario lo más breve posible sobre lo que estáis tratando yo creo que la cuestión a ver yo leo código desde que tengo 11, 12, 13 años que eso significa años 72, 73 ¿vale? no es tanto que la gente lea código como porque puede que alguien no eso no le vaya como que la gente como las personas sean conscientes de de cuán expuestas están a la manipulación y al control de este mundo digital y esto lo dice una persona que como lo acabo de decir desde el año 72, 73 estoy en contacto con las tecnologías que a los 15 años trabajaban una línea de ensamblaje de minicomputadoras y que a día de hoy son directora en ciencias físicas ingeniera y desempleada que es lo que se lleva y que no tiene Facebook ni Twitter ni nada de eso pero que en el año 2000 ya tenía su página web y en el año 1994 correo electrónico es decir que hay toda una serie de cosas con las que quiero que es lo que quiero hacer el comentario que uno mismo de acuerdo a su experiencia a su conocimiento y a su razonamiento debe ser capaz de poner freno y de prever los peligros de cualquier cosa de cualquier cosa como puede ser nadar jugar al béisbol al fútbol al balocesto como cualquier cosa no necesariamente hay que ser capaz de leer código pero si de prever los alcances malignos y benignos de todo yo creo que estamos hablando lo mismo es tener criterio entonces tener criterio en la era analógica se desarrollaron un cierto tipo de habilidades entre ellas la lectura y la escritura y nos empeñamos en mantener esas habilidades como las principales o las ejes en el siglo 21 y yo soy de letras soy economista pero o sabes programar o te programan en la era digital o sabemos y educamos a las nuevas generaciones a programar o te programas o al menos a tener una idea de que cosa es un programa exacto conocer como funciona un algoritmo como facebook conocer como funciona donde van tus datos y de que manera se almacena y como se reutilizan en vez de vivir en el mundo del jiji jajaja que es todo gratis porque es todo gratis no es nada gratis en esta vida y verdaderamente si el día de mañana quieres controlar tu privacidad o tu vida programa o te programan o lo programes tenga en cuenta los peligros lo que estamos discutiendo a mi me parece que es muy bonito es muy importante porque no solamente es el desafío en cuanto a la formación y las disposiciones de los lectores como tales sino que a la hora de hacer una investigación sobre lectores a nosotros nos ha ocurrido un poco lo mismo es decir que es lo que tienes que hacer que es lo que haces es que haces la economía política de los nuevos medios y te metes a ver efectivamente cuáles son las estructuras que organizan tecnológica económicamente el medio o te preocupas del grano de la voz y de las sutilezas de las cosas que pueden ser narradas o contadas en ese medio y yo creo que es que hay que hacer las dos cosas lo que pasa que eso es una cosa imposible es decir está muy bien decirlo pero es imposible no te da el cuerpo para eso es como si yo tuviera que saber cómo funciona un avión cuando voy a volar es que no tengo ni idea de cómo funciona eso me tengo que fiar de alguna forma aunque todos si podemos le miramos los ojos al piloto que nos va a llevar por si acaso o sea que yo diría que aquí nuestras pequeñas estrategias de usuarios nuestros pequeños ardides nuestras pequeñas astucias ya nos dicen bastante de cómo está enfrentando este problema la gente pero yo creo que ese es un problema que tenemos todos que efectivamente la red es un monstruo enorme y es un digamos es un universo y es un universo muy exigente también cognitivamente para entender cómo funciona esto y efectivamente existe ese deseo tal vez de una alfabetización que no sea exclusivamente sobre el texto sino que sea sobre todo lo que necesitamos para ser buenos lectores y yo tomaría un poco a lo mejor esta conclusión colectiva como como un como una desideratum o sea como una expresión de buenos deseos porque yo creo que hay gente que puede estar en mayor capacidad que otros para hacerlo yo quería compartir con vosotros una de las historias que vienen en mi capítulo porque es que tiene que ver con la voz y es que es muy bonita estabais hablando de los audiolibros y tal y a mí me emocionó mucho en el último de los talleres que hicimos que era un taller que hicimos en Ciudad de México en la biblioteca Vasconcelos porque me invitaron allí a contar la investigación y a hacer algún taller y entonces hicimos un taller sobre la generosa vida de los libros sobre el hecho de que los libros se regalan se prestan circulan y a todos nos dejan parte de nuestras propias historias están en ese circuito del don y había una persona que a mí me sobrecogió una señora 50 55 años la he llamado Luisa en el libro entonces Luisa lo que contó es que a ella le gusta leer en voz alta leer historias de amor a niños al principio las leía en el colegio de sus nietos pero entonces comprendió que podía emocionar con la voz porque los adultos lloraban cuando ella leía y entonces empezó a hacerlo como más sistemáticamente y ahora lee en un colegio de niños ciegos y entonces mi pregunta era ¿qué diferencia hay de leer a gente que puede leer a gente que son ciegos y no puede leer y ella dice yo creo que ninguna y dijo no puede ser lo mismo le dije no puede ser lo mismo y me acordé aquella frase del principito que dice solo se ve bien con el corazón porque lo invisible lo esencial es invisible a los ojos entonces esa mujer tenía un poder en la voz y claro los antropólogos creemos como tú que es que la voz humana va antes es que la escritura y por tanto tiene una cosa muy fuerte y efectivamente algo de lo que estamos discutiendo tiene que ver con esas disposiciones humanas a conversar utilizar la voz y a emocionarnos con la voz de otros y hay mucha gente que sin necesidad de audiolibros pues hace sus propios recorridos lectores metiendo la voz entre medias leyendo cosas compartiendo cosas con la voz a mí me parece muy bonito como ejemplo en realidad de estos enredos entre los medios a los que estamos asistiendo esa especie de déjà vu que nos están trayendo el momento cultural que tenemos me dice Silvia que tenemos una última ya cerramos aquí bueno pues entonces muchas gracias a todos por la conversación y por haber venido y aquellos que queráis un ejemplar del libro he ido dando un poco de pequeños tips a ver si os abre el apetito de leerlo muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!